Mientras el país enfrentaba los momentos más duros de la pandemia, un grupo de científicos y expertos ambientalistas se internó en las selvas del Guainía en dos expediciones que buscaban nuevas especies de aves, peces y plantas. El resultado, un libro que consigna sus hallazgos y el potencial de esta zona del Oriente Colombiano. Desde el aire se observa cómo el río Inírida se abre paso por la Orinoquía Colombiana. Ya en tierra, el visitante entiende un poco mejor por qué al departamento del Guainía lo llaman la tierra de muchas aguas. Entre marzo y octubre de 2001, cuando el país enfrentaba la pandemia, un ejército de científicos e investigadores se internó en sus selvas y ríos en dos expediciones para ponerle números a la biodiversidad que tiene esta importante región ubicada en el extremo oriente de nuestra Orinoquía. Su trabajo fue condensado en este libro que fue presentado recientemente en Bogotá. Aquí van a tener diversidad biológica y cultural, aquí vamos a tener sitios turísticos, aquí vamos a tener visibilizados nuevas especies que van a entrar al libro de científicos. La publicación recoge el trabajo de innumerables instituciones que se sumaron al esfuerzo que lideró la ONG WWF bajo la batuta de Saulo Usma, especialista en agua dulce de esta organización internacional que apoya este tipo de iniciativas. Está bien llamado la tierra de aguas si tenemos en cuenta de que en la estrella fluvial Inirida es el nacimiento del gran río Orinoco. Allí la unión de los ríos Guaviares, Inirida, Atabapo y Ventuari que está en Venezuela, esos cuatro ríos van a formar el gran río Orinoco tal como lo conocemos. La fundación Omacha comprometida con la investigación científica en la Orinoquía también se sumó a esta ruta que como Jumbo Lomutis hizo historia en el conocimiento de la riqueza de la biodiversidad en el Guainía. Este libro nos presenta toda la diversidad de especies que hemos encontrado ahí. Más de 2.500 especies de plantas, especies nuevas para la ciencia, más de 400 especies de peces, 600 de aves, 198 de mamíferos y hemos hecho hallazgos de especies que no eran conocidas por la ciencia. El trabajo en terreno de decenas de científicos y especialistas fue apoyado por quienes siempre han habitado esas tierras y se han convertido en sus guardianes, las comunidades indígenas. Nosotros tenemos el conocimiento, el territorio netamente como es. El científico que llega allá tiene que preguntarnos cómo está compuesto nuestro territorio porque nosotros ya sabemos dónde está la especie. La obra fue dedicada a la memoria de Dairon Cárdenas, explorador e investigador del Instituto Sinchi, también presente en esta cruzada científica. Dairon hizo innumerables aportes no sólo a este trabajo, sino a la conservación del patrimonio ambiental colombiano.